Hoy en Dirigentes Televisión nos acompaña Antonio Zoido, presidente de Bolsas y Mercados Españoles. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. ¿Qué balance hace de este año tan complicado para los inversores? Bueno, ha sido un año difícil, difícil para todos, inversores, ciudadanos, cualquiera, ¿no? Pero con independencia del nivel de los índices, del nivel de precios, que al final parece que si no pasa nada va a bajar un poco, si cerrásemos ahora. Sin embargo, ha sido muy satisfactorio por la solidez de las cifras de volumen. Vamos a llegar probablemente en acciones a un billón de euros, que es de las cifras más importantes. El número de transacciones también elevado, quiere decir que hay un volumen de liquidez muy importante y sobre todo, para mí lo más destacado, es que hemos sabido servir y facilitar financiación a muchas empresas. Somos de los mejores mercados de Europa y del mundo en el número de transacciones, de nuevas incorporaciones a bolsa, de ampliaciones de capital efectuadas. En total estamos hablando de una financiación del orden de 40.000 millones de euros, que está francamente muy bien, y que viene a ayudar a la tendencia general en el mundo de evitar, de corregir el excesivo endeudamiento en la época previo a la crisis y en la crisis, y conseguir unos esquemas de balance más equilibrado, más estructurado, menos deuda, más capital. Y bueno, para eso estamos nosotros. Yo creo que ahí ha sido un éxito y yo creo que vamos a seguir en esa tendencia en los próximos años. Todos nuestros datos y los que otros analistas ven. Es cierto que este año hemos visto reactivarse segmento de salidas a bolsa, por ejemplo, en busca de financiación, también en el mercado alternativo bursátil y en renta fija, pero ¿qué hace falta para que la bolsa pese más, los mercados pese más en la financiación empresarial? Pues yo creo que continuar en esa misma línea. Me he permitido apuntar también en la reunión agradable que hemos tenido este mediodía, que una de las cuestiones que ayudaría mucho, no es cuestión de un día, pero en fin, en ese sentido también los poderes públicos pueden ayudar, es que las pequeñas y medianas empresas, que son las que ocupan realmente el espectro empresarial fundamentalmente, que tuviesen una mayor dimensión. O sea, esa mayor dimensión facilitaría aún más el acceso a las financiaciones alternativas, como pueden ser las que aquí se pueden encontrar. Y luego, el otro tema sería también que engrasar un poco los mecanismos de acceso, pues, con temas de datos, de información, transparencia, etc. Y yo creo que todo eso debería de hacerse, sería mucho mejor, más efectivo, como de hecho ha sido de alguna manera el MAP y el MARF, si hubiese una buena colaboración y entendimiento, fluidez, entre los poderes públicos y el sector privado. Porque todo eso implica también, en la época en la que estamos, implica modernización de empresas, pensemos en la digitalización, muchas, ya estamos hablando de blockchain, en fin, cosas de estas, todo eso las empresas lo podrían hacer mucho mejor si realmente hubiese un buen conocimiento de estos temas por parte de la administración pública y las empresas tuviesen la voluntad de hacerlo y la fluidez para coordinar su modernización y su financiación en el mercado. Yo creo que eso es una especie de nudo gordiano, pero también de círculo virtuoso, que yo creo que va a ser casi inevitable. Y los países en los que esto se haga con mayor rapidez, va a ser mejor. Ya para terminar, ¿qué previsiones manejan para el próximo año? Y también si piensan que los dividendos van a seguir siendo uno de los puntos fuertes de la bolsa española. Bueno, los dividendos, hombre, no hago predicciones sobre el comportamiento de los índices, eso ya es cuestión de los analistas y tal, pero hay muchas incertidumbres todavía en todo el mundo, ¿no? Pero los dividendos se han mostrado como un elemento de atracción muy fuerte, sobre todo con tipos de interés negativos o muy bajos, ¿no? Claro, que en nuestro mercado la media de rendimiento, este cerca del 5%, es un activo muy relevante, ¿no? Ojalá que tuviésemos más participación del ahorro a medio y largo plazo, que en España, en comparación con otras economías, está un poco ausente de la bolsa, ¿no? El remanso del ahorro a medio y largo plazo en compañías de seguro, fondos de pensiones, etc., en otros países de Europa es muy importante y va a la bolsa. Y aquí la verdad es que todavía está flojo ese tema. Esa es una de las características de insuficiencia en nuestro sistema general. Pero al final, ¿positivos para el próximo año? Bueno, espero que sí, pero como ya he dicho antes, hay muchas incertidumbres, ¿eh? Pero, en fin, me parece que, en todo caso, desde un punto de vista muy elemental para España, todos coinciden, y las empresas de rating y tal, que está mejorando la situación, aunque, como sabemos, tenemos todavía problemas serios, ¿no? El desempleo, etc., ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros.